Música Hoy estamos haciendo un acto simbólico muy especial, muy llamativo además, porque hoy es la conmemoración del Día del Maestro y también queremos dar apertura a la celebración de los 80 años de la profesión de Educación Física en Colombia. Música ¿Qué sería de la persona, qué sería del país, de la formación, de su presente, de su futuro sin el maestro? Por eso, esa celebración tan merecida, por su dignidad, por su reconocimiento social. Música Pues el programa de deportes de la subdirección de Universidad Universitario y la Facultad de Educación Física con sus tres licenciaturas hemos venido impulsando la celebración de los 80 años de la educación física en Colombia. Teniendo en cuenta que el 15 de mayo es el Día del Maestro, buscamos hacer un acto homenaje a los maestros eméritos de la Facultad de Educación Física. Música Y al lado de esa celebración, los 80 años de la educación física en Colombia que están ligados a la historia de la Universidad Pedagógica Nacional. Música 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 Gracias por ver el video.